Los colaboradores más cercanos a Luis Donaldo Colosio, después de su muerte, siguieron con su actividad política y la mayoría de ellos a la fecha desempeña cargos importantes en la Administración Pública Federal. Al momento del atentado de un disparo a quemarropa en la cabeza al terminar un mitín, ya era un candidato carismático y la gente lo aclamaba. Entre sus cercanos más encumbrados está el actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, que de priista brincó al pan con Vicente Fox y ahora en las filas de Morena, partido de izquierda fundado por el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Colosio empujó su campaña presidencial con un discurso vigoroso, fuerte y con mucha penetración entre la población. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, expresó de frente al Monumento a la Revolución. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. Líneas que han sido retomadas por políticos como ejemplo de lucha. El expresidente Ernesto Zedillo fue el coordinador de campaña del candidato presidencial del PRI, que fue asesinado en un atentado el 23 de marzo de 1994. Zedillo fue elegido como nuevo candidato presidencial por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI y resultó vencedor. Después de dejar la presidencia, participó en organismos internacionales como la Comisión de Alto Nivel sobre la Modernización del Banco Mundial y la Comisión Internacional de la No Proliferación Nuclear y el Desarme. Actualmente es director del Centro para el Estudio de la Globalización de la Universidad de Eil. El Sol de México dio a conocer el video desclasificado del asesinato de Colosio, que fue obtenido por transparencia. En 1994, la relación entre el presidente Carlos Salinas de Gortari y Colosio se enfrió luego del discurso del 6 de marzo, pues no se había puesto un freno a Manuel Camacho Solís precandidato que se quedó en la orilla y que... Posteriormente fue negociador de paz en Chiapas, cuando el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y cuyo protagonismo había opacado la campaña presidencial de Colosio, recuerdan enlaces de prensa de ese momento y que hoy todavía están activos. Víctor Samuel Palma César fue el coordinador de asesores durante la campaña de Colosio y actualmente es el presidente de la Comisión de Diagnóstico del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Un año después del homicidio de Colosio, fue diputado federal en dos legislaturas LVI y LX, un colaborador más de Colosio durante su campaña presidencial, fue Guillermo Hopkins Gámez coordinador de logística y desde 2014 fue designado director general de la Casa de Moneda de México. El levantamiento del EZLN, el primero de enero de 1994, se dio en buena parte por la marginación y explotación de las comunidades indígenas, de las zonas cafetaleras de Chiapas que fueron afectadas por el fin de los subsidios. El encargado de la comunicación social de Colosio fue Ramiro Pineda, quien posteriormente fue el encargado de comunicación social de los priistas en la Cámara de Diputados, de 2009 a 2012. Después se desempeñó como consejero de prensa, derechos humanos y asuntos jurídicos de la Embajada de México en España. Luego regresó a México y actualmente está dedicado a actividades privadas. El general diplomado del Estado Mayor Presidencial Domiro García Reyes, fue el encargado de la seguridad de Luis Donaldo Colosio Murrieta, que al final resultó fallida. Punto. Cuando fue gobernador Javier Duarte de Ochoa, hoy encarcelado por diversos cargos, le dio un nombramiento en la seguridad pública estatal.